Hace 40, 41 años, el índole hace estarse en la mesa de un barco y ver a Buenos Aires Como el día, Bogotá, Cario, Arrendilla y Paraná, Santa Marta, Cartagena, Cali y Cotallá A todos los lugares vamos a ir en esta gira Pasar y pasar Pasar un cartero en bicicleta, un telegramas color violeta Un patrullero de la policía que busca un chorro hace 15 días Pasar el lechero con cara de nada, vendiendo leche contaminada Y un escribano serio y cerrado, tirándole besos a un abogado Pasar un político con pasoporto, ignorando el congreso con aire absorto Pasar un vampiro buscando en la mina, pero lo violan pasando de esquina Pasar el verdugo con su picada y almen mira con gana Y pasan dos tuercas corriendo picadas en un su navío y lasas Pasan los taxis y los colectivos, la secretaria del ejecutivo Un jubilado tan noveante, Jorge Luis Borges, la niña y su amante Los siete locos, los contrabandistas, los buenos hombres, los masoquistas Las prostitutas con sus pianistas, las curanderas y sus analistas Pasar una niña de mil apellidos, vendiéndoselos a los desconseídos Pasar una banda de criminales, en sus hermosos matos policiales Pasar una receta, un chavo extranjera, llevando el amante de un tipo cualquiera Pasar una receta, un chavo oficial, llevando el amante de un general Pasan oscuros los empleados, clavándole el codo al tipo de al lado Pasan oscuros los tipos de al lado, clavándole el codo a los desocupados Pasan corriendo los estudiantes, porque los persiguen los vigilantes Y pasan corriendo los vigilantes, porque los persiguen los estudiantes Pasan un obrero en Alpargata, contente, pensé que es toda su planta Pasan el ministro de economía, le dice, y miro que no hay más cubanía Pasan los locos, pasan los cuerpos, si no le das corte te dan con un fiel Y una señora, un traje escotado, un cura la sigue, cae en pecado Pasan los presos con aire de muerte, pasan llorando su triste suerte Paso yo mismo y me veo sentado, mirando a la gente que pasa a mi lado Pasan la guardia del presidente, los ames al aire, todos dementes Y pasa la historia de nuestra nación, siglo tras siglo, sin solución Pasan los caballos, pasan los perros, pasan los vivos, pasan los muertos Pasan corriendo, pasan zumbando, pasan silencios Y pasa gritando, pasa el país, el continente, pasan muchas vidas estúpidamente Mientras estoy en la mesa de paz, mientras estoy en la mesa de paz Viendo a comenzar, cualquier lugar de la gente Pasan y pasan Pasan y pasan Gracias Gracias